¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Guardianes de la Galaxia. Un nuevo juego publicado por Square Enix y desarrollado por Eidos Montreal. Aquellos que nos dieron Deus Ex con el buen Adam Jensen. Grandes juegos, si los pueden checar, háganlo porque vale la pena. Pero bueno, el día de hoy no vamos a platicar de eso, vamos a platicar de Guardianes de la Galaxia. Un juego que le tenía ganas pero a la vez miedo. El contexto es que el juego anterior de Marvel por parte de Square Enix que fue Avengers, pues quedó a deber en muchos aspectos. Tanto a nivel de rendimiento, nivel de contenido, las microtransacciones. Ahí un poco la comunicación entre desarrolladores e usuarios no ha sido la más efectiva. Sobre todo estas tácticas un poco extrañas como alterar el sistema de progresión para después meter paquetes de compra con moneda real para mejorar tu avance. Se siente como un poco malicioso y premeditado por parte del desarrollador y la gente está pues bastante molesta, ¿no? Venderte skins casi a 15 dólares y sobre todo skins tan queridos y tan solicitados como pueden ser los trajes del MCU. Pues se siente un poco gandallón, ¿no? Y aquí técnicamente no es la misma empresa porque el desarrollador es diferente pero el publisher es el mismo. Entonces podría pensar que le exigieron lo mismo a Eidos que le habían exigido a Crystal Dynamics. Sin embargo, grata sorpresa, el juego es muy bueno, es single player. Muchos lo podrían acusar de lineal pero eso no quiere decir que sea malo. Si bien no tiene el mapa expansivo y los side quests que tiene por ejemplo Spider-Man que es el estándar dorado, la regla con la que todo lo demás se mide porque es un juego de Marvel que logró muchísimas cosas. Quizás inspirado un poquito en Arkham, aquí también vamos a ver un poco de esa influencia Arkham en el visor de Star-Lord. Sin embargo, creo que logra hacer lo suyo propio. Por ahí cosillas que también nos recuerdan a la versión de Guardianes de Telltale que son estos juegos técnicamente point and click que son más aventuras gráficas donde solo aprietas un botón de vez en cuando para tomar una decisión. Pero el gameplay es básicamente en automático y tú te dedicas a ver las cinemáticas. Entonces sin más, vamos allá, vamos a empezar al gameplay, suéltamela para que vean de qué trata Guardianes de la Galaxia. Y sobre todo lo vean correr porque creo que visualmente es un juego muy atractivo. Tiene sus pequeños hipos aquí y allá como cualquier otro juego. Pero nada que te rompa la inmersión, ningún bug que crashe el sistema, ningún glitch que realmente te haga salirte de la experiencia o tengas que volver a cargar algún nivel. De vez en cuando puede llegar a pasar, pero no pierden la cara a los personajes como pasó con el Capitán América o alguna de las fallas más infames de otro juego. Pero dejémonos de comparaciones, ya no tratemos de hacer si es mejor o es peor que otros juegos y vamos a hablar de lo que sí hace bien. Lo que hace bien es, uno, tomar las personalidades de los personajes y dártelas de una manera muy amigable, muy bien presentada, muy bien actuada, muy bien capturada. Con mucho guiño hacia la historieta y algunas cosillas también tomadas del MCU. Claramente el origen de Drax nunca va a regresar a ser el origen del cómic. Ya definitivamente eso no va a suceder. También el origen de Star-Lord ya está bastante cambiado. Inclusive este aspecto visual de la chamarra color guinda, pues también viene mucho de James Gorn. Sin embargo, el cómo funcionan sus armas sí está mucho más apegado al cómic. Y justo estos detalles es como podemos ver que desde que estamos en la nave podemos explorar las diferentes habitaciones de los miembros de la tripulación. Que están llenas de easter eggs, llenas de detalles, llenas de fanservice. Ver por ahí el póster de Dazzler que confirma la existencia de los mutantes en este universo de Marvel. Que se puede o no conectar con lo demás, ya lo sabremos. Por ahí hay unos cameos sorpresas de manera auditiva que pueden indicar a que sí. Pero a la vez hay suficiente en el juego como para mantenerlo en su propio universo. La lista de canciones que también la película popularizó, James Gorn curando su soundtrack, pues hizo mucho por Guardianes y Star-Lord en particular. Y su relación tan personal con su cassette, con su reproductor, con su Walkman. Entonces aquí lo podemos ver, podemos elegir nuestra cancioncita para que se escuchen los altavoces de la nave. Y está bastante coquetón, la verdad es algo que le da muchísimo personalidad, le da estilo. Esa es la palabra, le da estilo. Aquí podemos ver también que tenemos skins desbloqueables, los perks. Lo clásico de un juego de acción-aventuras, puedes comprar mejoras que van a hacer que tu personaje sea más efectivo. Tenemos nuestros losarios, ahí no les enseño la lista de personajes para no arruinarles ninguna sorpresa. Y obviamente la lista de trajes que, oh sorpresa, estos trajes los encuentras en el juego. Explorando, saliéndote un poquito del camino indicado, encuentras unas cajas con una luz rosa, las abres y te dan un skin. Lo cual creo que es algo bastante padre, que no debería de ser inclusive un punto a discusión. Pero se agradece que no tengas que comprarlo, no tengas esta ventana de microtransacciones. Entonces, solamente por explorar tantito, por salirte cinco segunditos, un minuto del camino, te recompensan dándote material extra para que puedas comprar las mejoras. Y por supuesto con un traje que varía desde la versión del MCU, por si son muy, muy fans de la versión cinematográfica, hasta cosillas que hemos visto en los cómics como la era de Apocalipsis, el Star-Lord original, la Gamora con capa. Hay muchos, muchos guiños a historietas clásicas. Y lo más padre de todo esto es que en el menú donde ves el skin, te dicen en qué cómic, en qué arco, con qué escritor, con qué ilustrador. Para que si lo quieres ir a checar, lo puedes hacer sin ningún problema. Aquí vemos justamente el visor de Star-Lord, que te da esta visión muy Detective Mode de Arkham, que también la hemos visto en otros juegos, que ayuda a localizar cosas en el mapa para que no te pierdas de nada y la exploración sea un poco más sencilla. En el juego vamos a controlar únicamente a Star-Lord. Él es el único personaje jugable. Esto no quiere decir que el resto del elenco no haga nada. Ahorita vamos a ver un poco el combate y la resolución de acertijos en la parte de plataformas, que involucra el poder darle órdenes. También esta es la parte que les digo que es muy Telltale, donde en ciertos momentos vamos a poder escoger el diálogo, dándole una variedad de gameplay y de secuencias. No te va a cambiar el final y no cambia la historia a grandes rasgos, pero sí te puede ayudar a llegar a diferentes caminos o a tener diferentes interacciones y diferentes cinemáticas. Y lo que me gustó de esto es que no es como que haya una opción contestar agresivo, contestar pasivo, contestar neutral. Te puedes quedar callado, pero generalmente las dos opciones se trata de a qué guardián vas a apoyar. Si Drax dijo algo y Gamora dijo algo, ¿a cuál le vas a dar la razón? Lo cual no necesariamente altera la personalidad de Peter, sino que refuerza un poco su relación con uno o con otro personaje, abriendo diferentes oportunidades de exploración dentro del mapa, pero manteniendo enteramente la esencia de Peter Quill, lo cual es un punto muy, muy grande. Y hablando de mantener la esencia, este es un punto interesante. Sé que muchos de ustedes son fanáticos del doblaje latinoamericano y el juego cuenta con un buen doblaje, doblaje de calidad, dirigido por Luis Leonardo Suárez, Arturo Cataño y Abraham Vega. Y las voces están muy bien seleccionadas, muy bien dirigidas, muy bien actuadas. En eso no tengo ningún inconveniente y la verdad creo que lo van a disfrutar muchísimo. Y basándome en comentarios que he leído en Twitter al respecto, sí les ha gustado. Conectaron bastante bien con este doblaje y me da muchísimo gusto. Sin embargo, hay un detalle que a mí en lo particular no me gusta. O sea, considerenlo como algo muy quisquilloso de mi parte, pero les tengo que ser honesto. Hay demasiados modismos y demasiados regionalismos para mi gusto. Esto quiere decir, hay una parte en el mapa donde tienes que atravesar una parte como con una sábila, un líquido babosito que generan las plantas de la región y huelen bastante feo. Entonces Drax empieza a comentar, qué aroma tan fétido, qué esto, qué lo otro. Y Rocket de repente dice, sí, huele a ovo. O mientras vas atravesando un tramo muy estrecho, Peter Quill dice con acento de playa, de acapulqueño, si se quiere subir al parachute, a la bañuana. O Rocket diciéndole, vamos papá, sí podemos. Que de alguna manera le da personalidad y se hace que se sienta muy local. Yo sé que el albur para el mexicano es muy importante, es casi nuestra religión el albur. Pero siento que es algo que los personajes no harían. O sea, no me imagino a Peter Quill hablando con acento yucateco. Entonces para mí no me gusta porque rompe el lore de los cómics, ya sé que no se sienta como el personaje. Y si bien no es la versión del cómic, es una versión inspirada en. Y tiene que mantener cierta consistencia con el personaje original para que siga siendo el personaje original. Si no, ya sería un personaje completamente diferente. Pero eso no quiere decir que esté mal dirigido, que esté mal actuado o que no tenga sentido que lo hayan hecho. Creo que muchos recordamos diálogos con esa picosidad. Sobre todo en Dragon Ball. Carlos II con Picoro tomó muchas libertades. Pepe Toño Macías con James tomó muchas libertades. Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo y el Guajolote Macías. Entonces si es algo que a ustedes les gusta, aquí está presente. Aquí está bien logrado y lo van a disfrutar. Yo en lo particular prefiero que se adhieran bastante bien al material fuente. Sobre todo porque son personajes que están inspirados en una versión que lleva años publicándose. Pero bueno, aquí podemos ver un poco del combate. Star Lord, como les decía, es su personaje principal. Pero tenemos el botón, en mi caso lo jugué en Play 5. Están viendo la versión de Play 5 correr, el modo performance. Y con L1 sacas tu menú de acción del resto del elenco. Y puedes ir combinando sus habilidades. Aquí elegí un nivel muy al principio del juego para no darles spoilers. Ya lo terminé. Y se vuelve un poco más caótico porque vas a tener muchas más opciones. Cada personaje tiene 3 habilidades normales y una habilidad máxima. Y esto también incluye Star Lord. Entonces tienes 5 personajes con 4 habilidades. Esto nos da 20 habilidades en total que puedes manejar, distribuir con una barra de cooldown. Pero también tienes un momento muy especial en la batalla. Que es cuando hacen Team Back. Cuando cumples ciertos criterios puedes apretar los dos botones de arriba. L1 y R1. Hacen una mini reunión donde también te dan una opción de diálogo. Y dependiendo el speech que dé Peter Quill, los motivas a que regresen al campo de batalla con energía extra. Puedes usar tu ataque máximo varias veces. Haces un poco más de daño. Entras como en el modo turbo. Y está bastante cotorro. Le da... Te logra sacar de broncas donde la cantidad de enemigos es muy grande. Porque después se añaden nuevos elementos a la fórmula de combate. Como enemigos con escudo de colores. Que significa que puedes usar diferentes cosas con Starlord en sus pistolas elementales. Para poder dañar esos escudos. Entonces Starlord pasa de solo tener su disparo básico. A tener 4 disparos adicionales que son aire, hielo y fuego. Aire, hielo, fuego y electricidad. Más aparte su disparo cargado. Más aparte las habilidades que ya tiene el personaje. Entonces tienes una caja de herramientas bastante amplia. No todos los enemigos requieren lo mismo. Y aparte pasa algo muy curioso durante el combate. Va a haber quick time events contextuales. Dependiendo tus acciones. El tipo de enemigo y cómo puedes dañar ese enemigo. A veces Drax puede hacer un golpe especial. A veces Gamora puede hacer un golpe especial. O a veces el mismo Quill puede hacer como un ataque de ejecución. Donde se involucran todos los guardianes. Pero los guardianes no solo los usas para el combate. También los usas para la exploración. Aquí podemos ver cómo Drax mueve un artefacto pesado. Como puede ser una piedra. Puede ser un pedazo de maquinaria. Y Rocket puede mover circuitos. Hackearlos. Hackear computadoras. Entonces no solo se trata de usarlos en el combate. Sino son parte integral de la exploración. Porque con ellos puedes sortear los diferentes obstáculos. Que técnicamente todo lo podría hacer un solo personaje en otro juego. Pero aquí se aprovecha que tienes un elenco bastante versátil. Y cada uno tiene diferentes habilidades. Aquí puedes ir encontrando también estas minicomputadorcitas que te dan texto. Para que conozcas un poco más del mundo del world building. Porque es un mundo que no se centra tanto en los orígenes. Son mencionados aquí y allá. Porque dependiendo de los objetos que encuentres. Estos objetos se trasladan a la habitación de cada uno dentro de la Milano. Y te van a dar diálogos especiales. Es donde se profundiza en la historia de Drax. En la historia de Gamora. En la historia de Rocket. En la historia de Peter Quill. Y en la historia de Groot. Entonces si hay mucho world building. Ya este juego no parte de... Mira vamos a conocer a los guardianes. Si no ya parte de un... Ya llevan un rato. Cada uno hizo sus cosillas por aquí. Ya mucho de la historia de Drax con Thanos. De Gamora con Thanos. El origen de Rocket en Halfworld. Con Layla. También está muy presente. Entonces es muy padre ver como toman detalles. Y hacen una mezcla y una combinación. Valga la redundancia. Muy padre de todas las diferentes versiones. La versión un poco más antigua. Porque también hay personajes. Que pertenecen a los guardianes de la galaxia de los 60's. Cuando todavía Yondu era un guardián de la galaxia propiamente. En lugar de ser un Ravager. Nick y Gold también está por ahí. Obviamente se involucran a los Nova. Porque créanme que aprovechan al máximo. La licencia y este lado cósmico. Presentando unos personajes. Que todavía no vemos en el MCU. Pero los versados en la historieta van a agradecer. Y los que no. Los van a conocer y les va a gustar. Y traen su apartado biográfico. Para que conozcan un poco más de detalles. Aquí justamente me desvié. Desvié un poquito del camino central. Para ir a explorar. Ya desbloqueé el traje que me daban en esta zona. Entonces van a ver la caja vacía. Pero va a servir para ilustrar el punto que les comentaba hace rato. También. Algo que me agradó mucho. Es. El poder. Que las escenas son. O los cutscenes más bien. Son en tiempo real. Esto quiere decir que van a respetar el skin que tengas. Porque a veces te rompe un poquito. Pones un skin que te gusta. Pero luego en la cinemática trae otro. Y no sé. Se siente raro cuando son renderizadas. Y no acepta los cambios o la personalización. Aquí sí. Aquí los cutscenes. Respetan el skin que tengas. Para todos. No solo para Peter. Sino para todos los guardianes. Y creo que eso le da bastante punch. Porque hace que se sienta más tuyo. Que el juego diga. Ok. Así es como quieres jugar. Así lo vamos a hacer. Y te voy a respetar eso. Ahí justamente. Esa es la cajita donde nos daban el skin. Ya está abierta. Como les comentaba. Pero bueno. Sirve para ilustrar. Como en realidad. No te tienes que desviar tanto. Y no es como que tengas que sacrificar. Horas de tu vida. Buscando los coleccionables. Son bastante asequibles. Y también luego. Irte a estas zonas. Te abre diferentes opciones de diálogo. Aquí vamos a tener una con Rocket. Que es otra vez. Aprovechar la personalidad de esos personajes. Porque cada uno tiene una personalidad. Tremendamente bien definida. Y bien bordada. Ya Rocket perdió su acento escocés. Es que tenía. Antes de que la versión más popular. Que es la del MCU. Se quedara en el colectivo. Pero. Aún así. Es un personaje. Muy interesante. ¿No? Con su sarcasmo. Con su falta de tacto. Con que no está consciente. De que en la tierra. Sería considerado un mapache común y corriente. Bueno. Igual no común y corriente. Porque los mapaches no hablan. Pero. Es un animal. Relativamente común en la tierra. Y Rocket. Pues no se considera un animal. De hecho. Ni siquiera se considera un mapache. Pero. Sirve como para justamente. Ejemplificar un poco más. O jugar un poco más con tu licencia. Y esta relación entre ellos. Que es lo que siento le faltó mucho a Avengers. Porque Avengers. Lo jugamos desde la perspectiva de Kamala Khan. Que está tratando de reunir al equipo. Y no vemos tanta interacción entre Tony y Bruce. O entre Bruce y Steve. Natasha y Tony. Hablan en algunas cinemáticas. Pero al estar siempre como. Desde la perspectiva de Kamala. No nos adentramos bien. En la dinámica de grupo. De los Vengadores. Aquí sí. Aquí siempre vamos a estar jugando con los guardianes. Siempre vamos a ver cómo reaccionan a ciertas cosas. Y las opciones de diálogo. Te abren mucho a eso. Sobre todo porque puedes interactuar con personajes. De la parte cósmica de Marvel. Y descubrir nuevas rutas. Como si fuera tal cual el juego de Telltale. Aquí otro acertijo de progreso. Que se resuelve bastante sencillo con Gamora. Porque de nuevo las habilidades de los guardianes. No solo aplican para el combate. Aplican también para la resolución de acertijos dentro del mapa. Entonces bueno. ¿Veredicto final? ¿Es buen juego? Sí. Definitivamente lo es. ¿Es buena adaptación o buena versión de los personajes? Que aprovechan en este caso la licencia de Guardianes de la Galaxia. Sí. Sí lo es. Me duró alrededor de unas 10-12 horas. Lo jugué relativamente rápido. Para poder adelantarme a la reseña lo más posible. Pero la verdad es que si te lo llevas leve. Puedes hacerlo. Se repiten algunos escenarios. Porque la misma trama te lleva. A repetir ciertos planetas. Como Irán Ouer un par de veces. Y demás. Me hubiera gustado ver un poquito más. De variedad en ese aspecto. Pero los skins están muy bien. El combate está muy bien. La trama está muy bien lograda. Sobre todo porque siento que en el MCU se tuvo que secuestrar mucho de las historias de estos personajes para servir a Infinity War. Entonces no se pudieron adentrar demasiado en ciertos detallitos. Porque tenían que hacer estos crossovers. De hecho no hemos tenido un Guardianes 3 todavía. Ya está anunciado. Va a llegar Adam Warlock. Interpretado por Will Polter. Que es donde había acabado la 2. Pero entre la 2 y la 3 tenemos Infinity War. Tenemos Endgame. Tenemos el Holiday Special. Tenemos Love and Thunder. Entonces si ha habido contenido. Y va a haber más contenido de Guardianes. Pero nunca se le... No lograron seguir avanzando en su historia propia. Porque tenían que hacer este crossover masivo para Infinity War y Endgame. Aquí sí tienen el juego para ellos solos. Pueden explorar muchísimo. Pueden explorar su relación con otros personajes. Que son cameos glorificados en el MCU como Cosmo. El perro espacial ruso. Que está magistralmente logrado en el videojuego. Y otros que no les quiero arruinar la sorpresa. Porque la verdad es muy muy grato. Pero si conocen este lado de Marvel. El lado espacial. Ya han leído algunas cosillas. Como Quasar. Como los Nova. Tanto Richard Rider. Como Sam Alexander. Los Nova Corps. Que también han sido... No ausentes. Es porque han estado. Ahí están. Vamos a Sandar en las películas. Pero tal cual Nova Nova. El personaje singular Nova. No lo hemos visto. Y aquí... Tienen que jugarlo para checar a lo que me refiero. Pero sí. Los Nova también van a tener una gran participación en el videojuego. Y otros que no salen propiamente en la historia. Pero en el apartado de personajes pueden leer algunos otros. Que son parte del canon de Marvel. Que está de nuevo muy bien interpretado. Muy bien logrado. Tom es como un... Los grandes éxitos ¿no? Los grandes éxitos de la versión de cine. Los grandes éxitos de los pocos capítulos que han tenido en series animadas. Tuvieron su propia serie. Pero estaba muy basada en el MCU. Pero por ahí sí pueden ver los Vengadores. Los héroes más grandes del planeta. En el capítulo Michael Korvac. Pueden ver una versión de Guardianes muy interesante. Donde justamente Adam Warlock es parte del equipo de Guardianes. Junto con Wazer. También mencionan a Moondragon. En el tráiler vemos a Mantis. Que no va a ser la Mantis de la película. No esperen que se comporte como la Mantis de la película. Y tampoco esperen a Ego. Porque aquí respetan más el origen de Peter. Como el heredero al Imperio de Esparta. Que es un planeta muy peculiar. Con tecnología bastante interesante. Que de ahí vienen justamente las armas de Peter Quill. Entonces denle una oportunidad. Creo que es un juego que vale muchísimo la pena. Como juego de acción-aventura. Y como juego de Guardianes. Y si combinas ambos. Pues bueno. Va a ser una pasada. Porque tiene todos los elementos necesarios. Para que destaque. No es abusivo con el usuario. No te hace machetear 50 mil horas. Para subir de nivel. No te hace pagar 15 dólares por un skin. Tiene trajes de todas las eras de los cómics. Tiene biografías. Tiene escenarios. Te da cierto poder de crear tu propia aventura. O tu propia narrativa. Al tomar decisiones en diálogos importantes. El combate puede llegar a ser muy estratégico. Porque no solo es apretar el gatillo a la obesidad. O poner todas las habilidades al máximo. Al mismo tiempo. Porque tienen un cooldown. Y hay ciertos enemigos. Que son más susceptibles a otros. Tienen su barra de stagger o parálisis. Que a veces te puede ayudar a hacer daño multiplicado. Tienes que estar al pendiente de Starlord. Como personaje jugable. Pero al mismo tiempo. Tienes que estar al pendiente de los Guardianes. Si entran. Si son bloqueados. O si están en cooldown. O si no pueden usar cierta habilidad. O están paralizados. Como puede hacerlo el mismo Groot. Algunos enemigos tienen habilidades similares. Tienen más de un jefe. Tienen más de dos jefes. Que es otro punto que a Avengers le falló brutal. Que nada más tenía Abominación. Y a Taskmaster. Y bueno a M.O.D.O.K. Aquí hay bastantes más jefes. Entonces de nuevo está muy bien logrado. Y si disfrutaron a los Guardianes en el MCU. Ahí sí esperen un humor bastante similar. Eso no se altera. Pero si son más fanáticos de la historieta. También van a encontrar mucho de la historieta aquí. Entonces esto es Guardianes en la Galaxia. Por parte de Square Enix y Eidos Montreal. Y nos vemos próximamente en otro video aquí en The Fortress. Disfruten el juego. Que se los prometo. Vale la pena. Y rifa como los verdaderos grandes. Entonces acuérdate de suscribirte. Dejar un comentario. Y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ningún video. Vienen más cosillas. Y vienen más gameplays. Así que nos vemos con nuevo horario en Twitch. Ahora vamos a estar de lunes a viernes. De 9 de la noche a 11 de la noche aproximadamente. A veces más. A veces menos. Depende de que tan cansado acabe el Quique durante el día. Pero bueno. Ese va a ser nuestro nuevo horario por ahora. De 9 de la noche a 11 en Twitch. Ahí nos vamos a ver de lunes a viernes. Vamos a estar jugando Guardianes. Vamos a acabar Far Cry. Vamos a terminar por ahí también Riders Republic. Y vamos a estar jugando. Creo que esos tres son los de esta semana. Por ahí si sale algún otro juego pendiente. Pues también lo seremos jugando ahí en el Twitch. Cuídate mucho. Gracias por ver este video. Ojalá lo hayas disfrutado. Y nos vemos pronto aquí en The Fortress. Hasta luego.